Alba Por eso se puede sentir malzor Enecías sublimes fuenzanadoras Por eso se puede sentir y pensar Tienes miedo, tu libre es fuerza y libertad Dios, que pensás que solo estás ¿Cómo vas a explicar? ¿Cómo vas a explicar? ¿Cómo explicar en algún lugar? Y que los dos no puedes sentir Somos niños miran un lugar Y que los dos no puedes sentir Lo que no me quedo es el yo Pero voy a ir al tío Y no me quedo, es que puedo ver Y en este año Y en este año Mira lo adentro Es que puedo ver Y en este año Tienes misma emoción Tienes mismo lugar Todo es revolución Tienes y calmacia En el mismo lugar Todo es revolución Tienes y calmacia En el mismo lugar Tienes y calmacia Tienes y calmacia Tienes y calmacia Alba, he tirado el santa 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 Alba, he tirado el santa